¿Qué pasa con los africanos y africanos? Es una esencia afrodescendiente muy, muy importante que ha sido invisibilizada, menospreciada, negada. Estamos ya trabajando sobre un expediente para hacer la declaración de Coajiniculapa, sitio de memoria. Y después de que hagamos eso, por supuesto el Fuerte de San Diego va a tener que ser sitio de memoria y después hacer toda una ruta de sitios de memoria en toda esta franja del litoral de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Además de planes, tenemos a futuro de llenar el país de sitios de memoria para ayudar a visibilizar a estas poblaciones. Yo quisiera que el próximo año, ya teniendo el guión, teniendo más o menos los objetos, pudiéramos hacer la inauguración del Fuerte como sitio de memoria y su sala etnográfica, aunque fuera pequeñita, pero que la gente se reconociera. Entonces yo creo que es algo que ya se podría hacer a muy corto plazo, porque tenemos muy documentada la historia de los afros en gran parte de Acapulco. Necesita la gente de aquí tener su referente cultural. No solo lo necesita, es una exigencia, es un derecho. O sea, es muy bonito y está muy bien que el museo hable de la nave china y de las sedas y de las filipinas, pero necesitamos hablar de la gente que construyó este puerto, que hizo este fuerte y que sigue estando aquí y que no sabe por qué tiene ese color de piel y esas tradiciones y esa forma de hablar. Merece, necesita saber su origen.